Sí, que sí, que hoy toca el día de poda, que se nos está enmadrando el tema. Vamos a darle caña. Bueno chicos, ya hemos terminado con la poda y el mantenimiento, hemos cambiado un poquito de agua para reponer un poquito de el tema de potasio, que es lo que más carencia suele tener el agua de grifo, no suele haber, como dicho. Vamos a poner un poquito de primer, que es un declorador, ¿vale? Eliminar cloraminas, metales pesados, amonéicos, sería como el prime, pero con un añadido de potasio, ¿vale? Esto va a hacer que el arranque para las plantas sea un poquito más bueno y luego le pondremos también un poquito a pan, seguramente mañana. Así que bueno, vamos a echarle un poquito y al lío.